Saludos mis hermosos de que belleza de oferta, bienvenidos una vez más, ahí estamos a este subcanal de cupones en Puerto Rico y hoy les traigo una oferta que es para salir corriendo y lo único que necesitamos es tener para la primera transacción dos cositas uno, un perk digital que diga 5 dólares en la compra de 20 dólares que nos llegó el miércoles pasado para todas las cuentas también necesitamos una catalina de alto valor, puede ser 5 en 20 físicamente, 6 en 25, 7 en 30, 7 en 25 o 7 en, bueno, 7 en 30 podría ser hasta 30 para no llevarla muy elevada a la compra, bueno, les cuento cómo quedó esta historia una catalina es un papelito así que dice 7 en cualquiera de los términos que le acabo de decir yo tenía un 5 en 20 en perk digital y también tenía, gracias a mi amiga Carla que me regaló la catalina una de 7 dólares en 25 dólares, recuerden que si este perk o aquel perk usted quiere utilizarlo tienen que, yo puse el recibo, tienen que pagar en efectivo su compra, no pueden redimir porque esta compra requiere gastar aunque, aunque la oferta que vamos a hacer, se requiere comprar 2, hay 2 maneras, si la compra requiere comprar X cantidad de dinero, dice, gasta 20 dólares recibes 5, usted tiene que gastar 20 dólares antes de cupones eso no hay problema, lo que no puede utilizar es un break que sea de por ciento porque eso le baja el, o algún cupón del librito de Wordings le baja la cantidad a gastar, pero si usted tiene una oferta que dice compres 2 reciba tanto en Wordings Cash Reward, pues usted podría sin ningún problema redimir, yo hice dos transacciones, la primera tuve que pagar y en la segunda redimir y me llevé los artículos, bueno, todos como quiera me salieron completamente gratis porque yo recibí todo el monto para atrás, les voy a explicar como vamos a llevarnos 10 desodorantes todos, miren, son estos productos de la marca de AXE, todo esto, yo agarré 10 de ellos, se encuentran en una promoción que dice, mirenlos aquí, la promoción dice que al comprar 2 recibes 4 de Wordings Cash Reward o 4 dólares en puntos de Wordings, la oferta está a 2.79 cada uno, sería un total a pagar de 5 dólares con 5.58 por cada 2 y en la compra de 2 te regresan 4 dejando 2 artículos a 1 dólar con 78 centavos, pero como vamos a poner estos dos perks, uno de papel y uno digital se nos va a ir la compra completamente gratis y vamos a obtener ganancia nosotros vamos a comprar 10 de ellos, se nos va a hacer un monto total a pagar de 27 dólares con 90 centavos antes de los impuestos, recuerde que si estás en Puerto Rico, vas a estar pagando el 11.5% de taxes dejando tu compra en 31 dólares con 11 centavos, pero vamos a recibir 32 dólares de Wordings Cash Reward dejando así automáticamente esta compra completamente gratis, con una ganancia de 1 dólar con centavería pero eso no es todo, al subir nuestro recibo Fetch Reward nos está dando 2.000, me dieron 3.500 puntos por los 10 haciendo mi compra completamente gratis y una ganancia de casi 5 dólares entonces quiero enseñarles el recibo por aquí, 10 artículos, el e-book, pagué de mi bolsillo 31 dólares con 11 centavos pero recibí, mírenlo por aquí, a ver si se ve bien, 32 dólares con 27 centavos automáticamente hacemos esta compra completamente gratis cuando subimos el recibo a Fetch Reward me regresaron 3.500 puntos que ya cuentan como 3 dólares 50 centavos para mí es una súper belleza de oferta que hice, luego cogí y vine a Wordings y me llevé una segunda ronda pero en esta ocasión me llevé solamente 8 porque el monto a totalizar el uso de mis Wordings Cash Reward es de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 y 50 así que yo lo que hice fue que elevé mi compra hasta lo más cerquita del 20 me llevé una compra de 22 dólares con 32 fueron 24 dólares con 88 centavos redimí 20 dólares solamente pagué de mi bolsillo ¿cuánto? 4 dólares ¿verdad? 4.88 devolviéndome 16 dólares para atrás porque recuerden aquí no utilicé ningún perk porque quería redimir pero por la compra de 2 cada 2 me regresan 4 dólares de Cash Reward así que mis amores esto fue esta está para salir corriendo y explotar todos estos acts que huelen riquísimos tremendos para sus regalos de Navidad y si te gustó este video no olvides regalarme tu like activa la campanita para que YouTube te deje saber cada vez que tengamos video nuevo y estamos próximos a celebrar los primeros 500 suscriptores dame tu like suscríbete al canal para que no te pierdas ni un solo video venimos con videos de Chain pronto y espero que todo este contenido sea de tu agrado y te ayude mucho a tu cuponeo un besito nos vemos pronto chao